Al comienzo es un libro que publiqué en 2013 que habla sobre la industria alimentaria, cómo se construyen, cómo se producen los alimentos que consumimos y cuáles son los efectos de esa producción en el medio ambiente, en la salud de las personas, en la cultura, en distintos aspectos que hacen al armado y al desarmado del sistema en el que vivimos. Bien. Y, por ejemplo, Soledad, ¿qué significa comer sano? Mirá, comer sano puede ser como, puede tener varias aristas. Por un lado es como comer alimentos inocuos, obviamente, alimentos que cuando los consumís no te hagan daño. Pero, por otro lado, tiene que ver también con, o sea, que no te hagan daño porque no están contaminados o porque no tienen, no sé, no están bañados por agroquímicos o no tienen alguna, como alguna adulteración de algún agregado que haga que eso te vaya a hacer mal. Pero también sanos tiene que ver con que te nutra lo suficiente, ¿no? Porque puede ser un alimento así y sin tener ninguna de esas cosas, pero también sea un alimento vacío y que entonces no te dé, no te dé nada o que te dé, no sé, un exceso de azúcar, de graso, de sal y que entonces también eso no sea sano para vos. Y, por último, me parece que tiene, hay algo, hay algo que tiene que ver con que sea adecuado, más que que sea sano, que tiene que, que es, que sea culturalmente adecuado para, para el consumo en un determinado contexto y que sea lógico, digo, por ejemplo, no sería adecuado consumir un preparado nutricional que te dé todos los nutrientes como necesitas, pero que no sea asemejable a una comida de las que a vos te gusta comer. Entonces ahí tampoco sería del todo sano, aunque, no sé, estos como polvos ahora que se ofrecen por todos lados y que parecían la solución a la comida, porque ya con eso te despojas de la comida, bueno, tampoco es sano porque corta nuestra idea de alimentación y eso es bastante insalubre a la larga. Exacto. Y, por ejemplo, de los alimentos que nosotros consumimos habitualmente cuando vamos al supermercado, una despensa, que necesitamos comer algo que sea quizás rápido y que no tenemos mucho tiempo para cocinar. ¿Cuáles son, en una lista o una escala del 1 al 10 o la que vos tengas, los que nos hacen un daño a nuestro organismo? Mira, o sea, tenés dos como, de vuelta, tenés como distintas formas en las que eso puede no ser saludable. Si vos estás comiendo, si vos estás comprando, no sé, verduras y frutas que fueron regadas con agrotóxicos. Eso es algo que en nuestro país es muy frecuente y que lamentablemente no tiene ningún tipo de control a nivel nacional y por lo general local, salvo en algunos lugares así donde se hacen un poquitito más de controles, por lo general estamos consumiendo alimentos que nosotros creemos que son sanos y que debieron serlo y que son adecuados, como, no sé, manzanas, como una espinaca, cosas que nosotros consumimos y que creemos que están bien, pero si eso está lleno de agroquímicos es un problema. Entonces, a mí me parece que hay que cambiar los lugares de consumo, acercarnos en lo más posible a los productores que sepan hacer las cosas. Allá en el Bolsón hay un movimiento enorme de personas. Sí, es enorme y la verdad que solamente crece de producciones sanas y a las que se puede acceder y también tener la posibilidad de tener un acceso a la tierra bastante más cercano que el que puede estar en una enorme ciudad como Buenos Aires. También conectarse con los alimentos propios puede ser, ¿no? Una salida para acceder a los alimentos sanos. O sea que acá en la Patagonia el terreno, un terreno más fértil es mejor que compremos o que produzcamos, mejor dicho. Se parece que se pueden organizar, sí, que se pueden organizar grupos, por lo menos para tener un consumo más de cercanía, ¿no? Que no tenga que ser cosas que vengan, que viajen muchísimos kilómetros, porque es otro de los problemas que existe en el sur también. Muchas de las cosas que llegan llegan ya envejecidas. Vos parís estás comprando zanaholias, estás comprando zanaholias que fueron cosechadas hace un año, entonces hay que también pensar en comer local. Por supuesto hay momentos del año en donde eso es más difícil y cuando hace más frío hay inevitablemente que completar la alimentación con otras cosas, pero siempre que se pueda me parece que comer productos de cercanía y productos que estén producidos de una manera más armoniosa con la naturaleza te va a dar un alimento muchísimo más saludable. Cuanto más cerca estás del origen de tu alimento y cuanto más en la naturaleza se produjo eso, ¿no? Menos aislado con agroquímicos, con cosas más saludables. Entonces me parece que esos son los alimentos que hay que defender, ¿no? Los alimentos que vienen de la naturaleza y los alimentos que nos hacen bien. Y después están los alimentos de los que hay que alejarse completamente, que son los alimentos ultraprocesados, que son los que vienen con exceso de azúcar, grasa, sal, que son hiperrefinados, los que tienen básicamente una cantidad enorme de ingredientes en las etiquetas que la mayoría desconocemos o que no podríamos comprar para cocinar nosotros. De esos alimentos hay que alejarse, no lo digo yo, lo dice la Organización Panamericana de la Salud, aunque le dan bastante poca bolilla en nuestro país, pero es lo que vienen diciendo hace bastante tiempo, ¿no? Si consumimos productos de paquete, enlatados, congelados, todo ese tipo de cosas que ya vienen elaboradas y que creemos que nos ahorran tiempo, bueno, nos están quitando tiempo de salud, tiempo de vida, tiempo de otras muchas cosas. Exacto. O sea que algunos alimentos se puede decir que hasta nos pueden llegar a enfermar con el paso del tiempo, generar más daños. Sí, las galletitas que ponemos en exceso en nuestro país, las gaseosas, todo lo que no sea agua que se toma en vez, salvo que sea un buen vino a la noche para brindar un poco, alguna cervecita o qué sé yo, pero lo que está sustituyendo la hidratación de todos, sobre todo de los más pequeños, que son las bebidas azucaradas, bueno, eso genera un problema enorme y es un problema que está creciendo muchísimo en Argentina, que se deviene obviamente en enfermedades directamente, obesidad, diabetes, distintos tipos de cáncer, son todas cosas que ya está comprobado, digo, cambiar tu hidratación de agua por alguno de estos productos hace que ibas menos y peor. Exacto. Soledad, vos recién nombrabas la obesidad, bueno, no solo lo vemos en los grandes, sino también en los chicos y cada vez es más frecuente. Vos que estuviste investigando el tema y quizás tenés hasta otra mirada de esto, ¿a qué pensás que se debe? ¿A que los chicos son sedentarios? No, me parece que no tiene nada que ver con el sedentarismo, tiene que ver con el cambio de alimentación. Por más de que un chico tendría que correr dos horas por día para digerir, o sea, dos horas sin parar por día para digerir la cantidad de azúcar que consume un chico en una dieta típica en nuestro país. Entonces, eso es absurdo, pensar que hace falta más ejercicio para combatir esta alimentación. Hace falta tener una alimentación adecuada y hace falta que los chicos sean chicos, y sean lo que hicieron siempre, que es jugar, que es divertirse, que es pasarla bien. O sea, si no estamos como pensando en un absurdo, que es lo que está pasando, sobre todo en Buenos Aires, que es chicos que hacen ejercicios y se someten a actividad física de adultos, de ir al gimnasio, de hacer crossfit, de hacer cosas que no son para chicos, porque piensan que esa es la manera en la que van a mantenerse en línea, cuando en realidad los chicos no tienen que estar pensando en eso, tienen que tener otra relación con el cuerpo, los adultos también, pero bueno, eso es otro tema. Digo, los chicos tienen que tener una relación más lúdica y más como la que tienen siempre, es un deporte porque les gusta el deporte, porque están pensando en quemar calorías para hacerle espacio a las nuevas calorías que vienen de la comida que hay que comprar y vender.